Esto es taco de reina, también conocida como capuchín a flor de la sangre, planta re gauchita. La conocí en mi primer huerta porque es planta compañera y es muy atractiva para los polinizadores. Desde el principio supe que se comían las flores y las empecé a meter en platos y bastante más adelante me enteré que se comían las hojas, incluso las semillas, o sea se come toda la planta, es una bomba. Las flores son picantitas y algunas vienen con un néctar adentro que le da un dulce sorpresa. Las hojas también son picantes, de hecho me hacen acordar mucho al berro que te deja esa sensación astringente que desaparece después. Son tan lindas las dos partes de la planta así intactas que al final siempre elijo comerlas en crudo. Las hojas más chicas son ideales para meter en una ensalada junto con las flores que tienen un color tremendo, le suman muchos puntos en dos segundos a cualquier plato. Estando en la huerta me encontré con unas hojas gigantes que están buenísimas para hacer envoltinis y comer con la mano, tipo wrap, algún fruto seco tostado, una hierba, con queso crema bien fresco de campo, sal, pimienta, un toque de limón, pronto. Otra opción que está buena, en especial cuando tengo muchas hojas, es hacer un pesto verde, con ajo, perejil, buena cantidad un lindoliva, sal, algún queso duro o semiduro y nueces. La flor de una planta es de las partes más sutiles y aromáticas. Una manteca en cambio es la densificación máxima de un producto animal. Hacer una manteca de flores no solo es un acto hermoso en sí mismo, sino que aporta esa magia a estar usando ingredientes de mundos opuestos para llevarlos a algo tan integrado.